Muy pronto chicos y bueno vamos con las noticias del Barça en el día de hoy porque hay temas interesantes que hay que tocar y analizar, así que venga, vamos a ello Bien pues, primeramente recordaros que abajo en la descripción del vídeo os dejo la aplicación OneFootball La mejor aplicación en el mundo del fútbol donde podéis enteraros de cualquier cosa, clasificación, cualquiera liga, lo que queráis, equipo, jugador Pues bueno, lo buscáis allí y lo mejor de todo es que es completamente gratis en el enlace que os dejo abajo en la descripción del vídeo Es completamente seguro, no tengáis miedo, confiad aquí en Tito Mancuer Y lo dicho, una aplicación que a mí me parece muy buena si eres futbolero, así que lo dicho, OneFootball gratis en la descripción Y comenzamos con las noticias del Barça porque ha hablado Carles Puyol Puyol se sabe que ha vuelto al Barcelona y por fin ya habla públicamente y empieza a decir cosas de clubes Porque Puyol es cierto que en los últimos años tampoco daba muchas declaraciones, no decía muchas cosas, ¿no? Se sabe que ama al Barcelona pero como no estaba en el club, silencio absoluto y respeto a los que estaban Pues bien, ya empieza a hablar y asegura que ha hablado con Leo Messi La importancia de tener al capitán, la importancia de que Puyol esté cerca del vestuario Dice, veo a Leo con muchas ganas Y asegura lo siguiente Se ha visto un cambio de energía en el equipo A Messi lo veo muy bien, con ganas, se vio en la remontada en la Copa Y en la Champions, un gol más en París, podría haber cambiado todo Es un nuevo proyecto, con un entrador nuevo Con jugadores jóvenes y la liga está viva y hay que jugar la final de la Copa del Rey El Barça tiene buenos jugadores, buen equipo y en los últimos años hemos ganado muchos títulos Estos jugadores merecen un crédito y que confíen en ellos Palabras de Carles Puyol Completamente de acuerdo en todo lo que está diciendo Dice que ve a los jugadores contentos con Koeman Koeman es un mito del club, es leyenda, está haciendo un buen trabajo Merece el respeto y la confianza Luego, a final de temporada, ya se harán las valoraciones Importante esto, ¿eh? Importante esto porque aquí se ve que habla casi como un directivo Diciendo, bueno, respeto a Ronald Koeman Leyenda, mito, está haciendo muy bien las cosas Pero vamos a esperar a final de temporada para hacer las valoraciones Esto es importantísimo porque es lo mismo que dice el propio Koeman Sí, sí, Laporta confía en mí, pero esto se basa en resultados Hay que esperar El futuro de Koeman no se sabe, nadie lo sabe Todo dependerá de lo que pase en Liga y en la Copa del Rey Así de sencillo Si Koeman acaba la temporada como está ahora mismo muy bien y ganando títulos Seguramente continúe Si finalmente el Barça no gana nada, es posible que Koeman se vaya Así de claro Luego Puyol sobre Messi dice Hace poco igualó a Xavi Le veo bien, con ganas Sería una gran noticia para los culés que se quede Yo creo que está en el mejor sitio Luego cada uno decide lo que quiera hacer Y habrá que entender y respetar la decisión que tome Palabras de Puyol sobre Messi Que bueno, le da un mensaje claro públicamente Puyol pidiendo a Messi que se quede Pero que lo ve bien, que lo ve con confianza Y bueno, que estuvo charlando con él Sí que es cierto que se ha visto un cambio en Messi Como con más ilusión, como más motivado Ojalá, ojalá y que Messi se sienta respaldado por gente como Laporta Como Puyol, que creo que es muy importante a la hora de tomar su decisión Luego, Brian Hill Ayer que debutó con España, lo hizo de maravilla Pues bueno, es un jugador que gusta mucho a Laporta Laporta está completamente enamorado de Brian Hill Le gusta mucho futbolísticamente Desde luego que es un gran jugador Que tiene un potencial enorme Y bueno, dicen que podría intentar su fichaje También que Jordi Cruyff será seguramente el secretario técnico del Barça Estas dos noticias dicen que Jordi Cruyff también estaría interesado Interesado en Brian Hill Hay que tener en cuenta que su cláusula es de 40 millones de euros Es de 40 millones de euros la cláusula de Brian Hill Es un precio alto Es un precio que... Cuidado Es asumible, el Barça lo puede fichar Pero bueno, como digo Hay que ver también la valoración del entrador Porque hay muchos en la posición de Brian Hill Hay muchos jugadores Pero es cierto que es un jugadorazo Aunque Como digo Yo me extraña que este año venga Simplemente porque Brian Hill le debe mucho Al Sevilla No ha podido jugar ahí tanto como él quería Yo creo que va a intentar jugar por lo menos un año más en el Sevilla Y luego quizás de ese salto Vamos a ver qué pasa Desde luego Brian Hill a mí me gustaría Luego Ansu Fati Según la equip viajó a Lyon para consultar una segunda opinión El delantero del Barcelona sigue sin recuperarse de su lesión en la rodilla Ansu consultó la opinión de un médico francés que había operado a Fekir y a Karim Benzema Bueno, parece ser que Ansu Fati se está moviendo Y que Ansu Fati no se fía mucho Del último que le ha operado, etcétera Porque si tú tienes que buscar una segunda opinión médica Es porque la primera no te ha convencido Lógicamente Ansu Fati está preocupado Ansu Fati sabe que algo no va bien Ansu Fati sabe que ya te debería de haber vuelto Y que la lesión siga ahí Atascada y que Se está perdiendo muchísimas cosas Y es una lesión sensible Es una lesión que hay que tratarla muy bien Y curarla muy bien Porque luego pasa lo que pasa Dicen que va a estar 15 días Donde se va a poner a prueba 15 días donde van a esperar Y tomar una decisión sobre qué hacer Si operarse o no Pero va a Francia A por una segunda opinión Ojalá la segunda opinión sea favorable Y le digan que no tiene que operarse Ni nada Y que ojalá dentro de poco esté Ojalá La verdad que el tema de Ansu Fati Es un tema que a mí me preocupa Luego Osmán y Dembélé Es hincha del EZ Equipo de la Premier Es lo que dicen Lo dicen incluso jugadores Que juegan allí En el EZ United Que Dembélé es fan de ellos Que es aficionado Bueno hay como anécdota De que Dembélé Sigue mucho a otro club Y me sorprende Porque no es el típico club No es el Manchester No es el City No es el Liverpool Que son equipos de la Premier Históricos Y que quizás Sigue a su muchísimo más Pues no Sigue a el equipo de Bielsa Que la verdad Es un equipo interesante Es un equipo que está haciendo Muy bien las cosas También es un mítico Pero no Me refiero que no es un grande Como puede ser otros equipos Pero bueno Es un poco curioso Pero Dembélé Sigue a ese equipo Luego Mateo Alemán Desde hoy será Nuevo director De fútbol del Barcelona Y Alex Barbani Va a ser director De ingresos Va a ser el encargado De bueno Llevar los ingresos Y liderar la generación De ingresos Que va a haber ahora Y revertir la situación Económica Va a ser Alex Barbani Y Mateo Alemán Son dos puestos Que hoy ya Han sido oficial Por parte de Joan Laporta Luego Luis Enrique Habló del debut De Pedri Y dice Pedri Le hicieron un marcaje Al hombre No tuvo suerte Es cierto que ayer Pedri dio todos los pases bien Pero no tuvo suerte En su debut Y es que Grecia puso un autobús Grecia hizo un marcaje A el hombre Fue increíble La verdad Que Grecia puso ayer El cerrojo Y España no fue capaz España no tuvo Ideas Y Pedri No tuvo su debut Soñado Pero bueno Ha debutado muy joven Con España Y estoy seguro Que nos va a dar Muchas alegrías Luego Rivaldo Apuesta por la continuidad De Leo Messi Yo lo de Rivaldo La verdad Me sorprende mucho Porque cada poco Habla Y cada poco Dice una cosa Es leyenda Absoluta Del Barcelona Rivaldo Pero es que Hace poco Me suena que había dicho Que no Que lo mejor Era vender a Leo Messi Y ahora apuesta Por la continuidad Y que es lo mejor Ahora Va cambiando mucho Rivaldo va cambiando mucho El discurso Y yo sinceramente No lo entiendo Pero bueno Para las de Rivaldo Que apuesta Por que Leo Messi Se quede Que es lo mejor Y que él además Ve que Messi Está más a gusto Yo creo que todos Coincidimos en lo mismo Pero hay que ser Cautos Es decir Creo que todos vemos A Messi mucho más feliz A Messi mucho más contento Messi mucho más motivado Pero tampoco hay que hacerse Ilusiones de que ¡Buah! Continúa seguro No Calma No voy a ser que nos hagamos Unas ilusiones enormes De que continúa Y después diga No, no Me voy Calma ¿Se le ve mucho más contento? Sí Pero no hay que hacerse Ilusiones todavía Yo creo que Con cautela Y luego bueno Una información que Me ha gustado Sobre Kuma Donde se ve Que es un hombre Que es un hombre De club Un hombre Que de verdad Ama al Barcelona Este verano Fue al museo del Barça Sin avisar Pagó Porque bueno Se supone que Avisan Y no tienen que pagar Porque son entrenadores Futbolistas Y nada Fue a las taquillas ¿No? Y le dijeron Que pasara Que pasara gratis Porque era Kuma Y él dijo que no Que él quería pagar Para ayudar al club Y luego se compró La camiseta oficial En la tienda del Barcelona Todo esto se lo regalan Pues bueno Él lo pagó Lógicamente Kuma gana millones Y millones Y millones de euros Vale Kuma esto No le supone Mucho dinero Porque Tiene muchos millones Es cierto Pero no tiene por qué La mayoría Entran gratis Al museo Al estadio Las camisetas Se las regalan Él ha querido aportar Para la economía del club Me parece de verdad Un gesto Pequeños detalles Que a mí me gustan Y que demuestran Que Kuma es muy culé Y que nunca hay que dudar De Ronald Koeman Nunca Te puede gustar más o menos Cómo hace Las cosas Pero que nadie dude De lo barcelonista Que es Ronald Koeman Nadie Pero bueno De momento hasta aquí Las noticias del Barça En el día de hoy Y ahora quiero que me dejéis En los comentarios Que os parece todo lo que he comentado Las palabras de Carles Puyol Me parecen Importantísimas Lo de Anso Fati También me parece Importantísimo ¿No? Nueva Opinión médica Vamos a ver qué le dice Brian Hill ¿Os gusta? ¿Nos gusta? Ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Apoyad este vídeo Como siempre hacéis Con un enorme like Suscribiros a este canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!